Hola amigos, hablaremos sobre dibujo previo para pintura al óleo. Empezaré por el tema del lienzo. Yo utilizo lienzo de lino, doble preparación fina, universal. Es decir, que sirve igual para el acrílico y también sirve para el óleo. ¿Por qué utilizo el lienzo universal? Precisamente esto está relacionado con el dibujo previo. Entonces empezamos con el dibujo. El dibujo se hace con carboncillo. El dibujo se hace solamente con una línea sin modelar las formas. Ya que luego de modelar las formas vamos precisamente con pintura de óleo. Hay que hacer todo bastante preciso para reflejar todas las proporciones. Y detalles. Cuando está listo el dibujo lo que vamos a hacer es con un trapo hacer los golpecitos sobre este dibujo suaves para quitar el carboncillo que sobra. O sea, no hay que hacer así sobre el lienzo. Sino golpecitos ligeros. Entonces de este modo el dibujo se quedará pero con menos carboncillo. Y ahora tenemos que fijar el dibujo. Y precisamente por esto yo utilizo el lienzo universal que vale igual que para acrílico y igual para el óleo. Porque lo fijo con pintura acrílica. Normalmente yo utilizo tierra sombra natural. Pintura acrílica. La mezclo con el agua. Y con un pincel fino. Pues aplico esta pintura encima de las líneas del dibujo previo. De esta manera al secarse esta pintura. Tenemos el dibujo previo que ya no se puede digamos destruir. Por ejemplo si empezamos a pintar incluso fuertemente aplicar la pintura sobre el lienzo. Este dibujo fijado con el acrílico será indestructible. Y eso es muy bueno ya que a veces en el proceso de pintura nosotros podemos equivocarnos. Y en cualquier momento prácticamente sobre todo en las primeras etapas podemos regresar al dibujo previo inicial. Es decir quitar la primera capa de pintura. Y ya seguir pintando teniendo ese dibujo previo que se ha conservado debajo. Por esto es importante que el dibujo previo se conserve debajo de las capas. Y también este modo de hacer dibujo y fijar el dibujo con la pintura acrílica nos permite quitar la masa de carboncillo la que sobra. De este modo evitar que la pintura se mezcle con ese carboncillo y se ensucia. Espero que esa información será útil para vosotros. Adiós.